A partir de febrero del 2015, las empresas, marcas y personas latinoamericanas podrán identificarse en la red con dominios en terminación.lat, con lo que podrán llevar la identidad de su negocio o proyecto social más allá de un territorio o nacionalidad. En octubre pasado, la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet acordaron que sería Nick, el administrador de los nuevos dominios.lat. Oscar Robles, director general de Nick México, organismo de dominios web, mencionó que la terminación.lat también abrirá nuevas oportunidades de comercio electrónico para las empresas de la región. En febrero comienza la primera etapa en el otorgamiento de los dominios. En esta fase serán las empresas o marcas previamente registradas las que tendrán la posibilidad de explotar la terminación.lat en sus operaciones en la web. En Internet comienza a operar ya alrededor de 1.500 nuevas terminaciones para las direcciones electrónicas, todas autorizadas por la ICANN. La intención es segmentar y mejorar la oferta de contenidos y servicios. Estados Unidos, por su parte, supone el mercado principal para dicha terminación, dado que para el 2020 habrá poco más de 50 millones de personas con orígenes latinoamericanos cuya economía moverá más de un trillón de dólares, por lo que .lat dará identidad en Internet a este sector de la población estadounidense. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno.